Vámonos Es mi situación Una desolación Yo como lamento Lamento Bolivia El día empezó Y no va a terminar Ya no hace años Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y fió tan, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en tu cama, que los viajantes se van a atrasar. Arriba, y arriba Tlaxcala y Puebla, y Santana y Chautemba para Ramón, y para el Pedro también, ese rocaldonero. Y arriba los de Guatemala. Rufa, y ahí abajo, yeeeeh, 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 si yo estoy aquí correcho y loco, y mi corazón mi idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes te van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, y los viajantes te van a atrasar.